Música Música Con su permiso y para el presidente de todos les traigo esta salida que seguramente les va a gustar que si me anima también la puede bailar Música 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 Con triste y con pena me voy voy cantando esta canción Música Música Los viejos escuchan el amor Y él avisa en su cantar En aquellas noches silenciosas Cuando cualquier alivio vi pesas Otros han volar Y guanitos como yo Cantando tristes sus penas Zambas suspiren canciones Cantando tristes sus penas Zambas suspiren canciones Cantando tristes sus penas Zambas suspiren canciones 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 ¡Gracias! 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 Reconocido Es por eso Patecitor Que yo nunca te olvido